¿En qué consiste la denuncia de venta? Siempre hablando de lo que es el apartomotor, ¿no? Bien, la denuncia de venta yo creo que se escucha muchísimo, porque todo el mundo te dice vos sabés que veo mi auto que anda circulando y nadie lo transfiere, le voy a hacer una denuncia de venta. Yo creo que lo escuchás un montón, decir que la gente dice, hace una denuncia de venta, pero nadie sabe en qué consiste. Es un trámite sencillo, no es un trámite que necesitas mucho, o sea necesitas los datos a la persona que se la entregaste y la fecha en que le entregaste el vehículo. Lo ideal, lo recomendable es decirle a las personas que cuando entregan un vehículo y que entregan la documentación en un 08, que no solamente firmen ellos como vendedores, que hagan que también firme el comprador. Bien, en el momento en que vos lo estás vendiendo. Sí, que estás entregando el vehículo. Bien, bien. También una recomendación es que una vez que entregas tu vehículo con documentación y 08, que esperes unos 30 días y te pidas un informe de dominio. ¿Para qué? Para saber si esa persona lo transfirió o no lo transfirió. Si pasado ese tiempo todavía esa persona ves que ese vehículo que vos entregaste sigue tu nombre, ahí haces la denuncia de venta. ¿Por qué? Porque vos haciendo una denuncia de venta te estás como, tenés una documentación que te respalda frente a cualquier hecho que pueda pasar con ese vehículo, que sigue estando a nombre tuyo. Claro. Si hay un accidente, si a lo mejor ese vehículo está involucrado en un robo, también de esa forma evitas que la deuda, la patente municipal, siga su curso. Porque me ha pasado que una persona que entregó una moto, hacía ya tres años, tuvo que pagar todo para que la denuncia de venta tome curso, tuvo que pagar esa deuda municipal durante los tres años que él no la tuvo más. Claro. Eso es para tenerlo en cuenta, o sea, que te asegures de esa denuncia de venta, de que, o sea, si vos no hacés los trámites y no cambió de titular el vehículo y demás, y sigue corriendo, mientras vos hacés la denuncia, todos esos tiempos que sigo estando a nombre tuyo, tenés que hacerte cargo vos de la... Claro. Lamentablemente, sobre que vos entregaste un vehículo, confiaste en la persona que se lo entregaste y esa persona no lo transfirió, cuando vos tomes conocimiento de decir, tengo que hacer algo, te vas a encontrar con deudas, a lo mejor con alguna infracción. Entonces, lo ideal es esperar 30 días. Bien. O sea, decíamos el otro día, con el 08 no alcanza solamente, sino que hay que hacer la denuncia de venta y todo como para... Lo ideal siempre es, o sea, no entregar 08 vacíos, que solamente no sea firmado por vos como vendedor. Sí. Lo ideal es que lo firme vendedor y comprador. Sí. Y bueno, ir consultando, no confiar en la persona, ni tampoco en las concesionarias. Bien. Bueno, está bien, está perfecto. Y te pregunto, digo, ¿puede ocurrir en algún caso que el comprador se reduce de alguna u otra manera a firmar o darte algún dato? ¿Puede pasar? Por eso lo ideal es que vos cuando vayas a firmar el 08, tengas los datos del comprador. Claro. Y así, de última, vos sacarle una fotito o guárdate los datos. Bien. Porque entonces vos en el momento que vayas a hacer la denuncia de venta, vos necesitas esos datos del comprador, sobre todo el domicilio. Cuando te dije recién que para que tome curso, o sea, que el cliente este tuvo que pagar la deuda municipal que tenía durante tres años, para que tomara curso ese denuncia de venta, el curso quiere decir que a esa persona que vos le entregaste tu vehículo y todavía no lo transfirió y a lo mejor se lo pasó a otro, a esa persona le llega una notificación de parte del registro. Entonces, le está avisando que vos, Martín, le hiciste una denuncia de venta sobre el vehículo que le entregaste y que le estás dando un plazo para que realice la transferencia. Bien. Está bueno esto tenerlo en cuenta, hay mucha gente que la tiene más clara para la hora de comprar y vender autos, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay otros que por ahí no tanto, pero para esos que no tanto, está bueno que tengan en cuenta todas esas cosas, ¿no? Sí. Para, por ahí, el que está más ducho en el tema, por ahí lo hace más fácil, lo resuelve mucho más fácil en una compra-venta de un vehículo, ¿no? Sí. Puede pasar eso. Sí, va consultando. O sea, hay gente que, o sea, es como todo, al que le gustan los papeles o quiere evitar problemas, se va a preocupar y otra gente no. ¿Nos habías contado casos de colegas así que habían tenido por ahí inconvenientes con temas así de venta de vehículos y demás? Sí. ¿Algo que nos habías contado? Sí. Sí, sí. De una colega que, bueno, asesoró a una persona y la persona no le hizo caso y terminó perdiendo plata, vehículo y todo. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, para tenerlo en cuenta, gente, que lo que es, ¿es muy costoso el trámite de la denuncia de venta? No, no es costoso comparando con los dolores de cabeza que te puede llegar a traer si vos no te respaldas. Nos cuesta prever las cosas, ser precavidos en un montón de cosas, ¿no? Yo creo que a lo que le cuesta a la gente es, muchas veces por amistad, por conocimiento, evitas eso. Decir, no, lo voy a hablar. Si lo veo siempre, o sea, yo sé que a lo mejor no tiene plata, pero bueno, o sea, es otra persona que anda circulando, después no le importa. Claro. De alguna manera te está poniendo en riesgo. Sí. De alguna manera te está poniendo en riesgo por más amigo que seas, ¿no? Sí. Sí, sí. Pasa eso. Sí, aparte, o sea, a ver, uno nunca sabe qué puede llegar a pasar.